Tu niñez, yo que nunca tu patria volverás a ver. Yo que nunca tu patria, amores, patria querida, llenan de luz tus canciones, mi triste vida, vida de inquieto, y eterno andar, te alegro solo. Conmigo cantar, cantar a la rumbo, tus cantos de tu niñez. Yo que siempre antes me lanzo en mi camino, ave perdida, nunca de hallar, un nido amante. Donde cantar, cantar a la rumbo, tus cantos de tu niñez. Yo que nunca tu patria. 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 de luz tus canciones mi triste vida vida de inquieto y eterno andar te alegro solo con mi cantar cantarán el mundo tus miserias para el mundo que tu canción quitó el viento llévala hasta la aldea donde tu amor está cantarán el mundo tus miserias para el mundo que tu canción quitó tu canción quitó hasta la aldea donde tu amor está es caminará siempre errante mi triste asino sin vida nunca de allá un nido amante donde cantarán cantarán el mundo tus miserias para el mundo que tu canción quitó el viento llévala hasta la aldea donde tu amor está cuando cantarán el mundo con mi miseria para el mundo en el mundo tu canción quitó tu canción quitó donde tu amor está es caminará ¡Adiós! 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 Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!